Durante este fin de semana, el mundo de la música y el entretenimiento se paralizó tras la confirmación por parte de Christian Nodal que su relación con Belinda había llegado a su fin. Tras un comunicado a través de sus historias de Instagram, Nodal alertó a los fans de la pareja que Nodeli había quedado atrás y pidió respeto y discreción a los medios en este momento tan doloroso. Sin embargo, quienes no se aguantaron con la discreción fueron los fans de la cantante, pues acudieron a Twitter para reaccionar a la situación y amedrentar a Christian Nodal. El cantante de botella tras botella no pudo quedarse callado y la cosa se puso seria, pues dio varias declaraciones que deberían tener a Belinda un poco preocupadas. Eres un poco hombre, Nodal. Yo no sé cómo fue que pudo soportar tanto tiempo que estuvieras con ella. En vez de decir tanta mam***, agradece que gracias a ella te hiciste conocido, comentó una de las fans de Belinda. A lo que Nodal contestó, ese es el problema. Ustedes no más piensan en números, en belleza física y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente. Y sigan hablando mi p*** y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso. Asimismo, otra de las interacciones que tuvo Christian Nodal nos tiene con los pelos de punta, pues una fan comenta lo siguiente. ¿Qué decepción tan grande nos acabas de dar a todos los que te apoyamos en su momento? A lo que Nodal contesta, decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan ni dejen las cosas bonitas, porque la única afectada va a ser Beli, si se habla de fondo. ¿A qué se referirá Christian Nodal con las decepciones que se llevó? ¿Crees que este sea el inicio de una gran cadena de dramas y peleas entre la expareja? Cuéntanos en los comentarios tus predicciones. Y no te pierdas nada de lo que sucede entre el chisme de Christian Nodal y Belinda aquí en EstrellaTV.com. Amigos de EstrellaTV, si les gustan estos videos no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. No se pierdan de toda nuestra programación visitando EstrellaTV.com y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.